El día miércoles 27 de septiembre se dio a conocer que Hugh Hefner falleció. El empresario fue el fundador de la revista Playboy, o también conocida como la revista del conejito. Se reveló que Hefner falleció por causas naturales, muy tranquilo en su casa rodeado de sus seres queridos. También se ha dado a conocer que él descansará junto a una hermosa mujer, pues en 1992 Hugh adquirió la cripta contigua a la de Marilyn Monroe, quien fue la portada del número uno de la revista Playboy y es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. En ese año el costo de la cripta fue de 75 mil dólares. Hugh se casó tres veces, la primera estuvo casado de 1949 a 1959 con Mildred Williams, quien ahora tiene 91 años de edad y con quien tuvo dos hijos, Christie y David. La segunda de 1989 a 2010 con Kimberly Conrad, quien ahora cuenta con 55 años de edad y tuvo dos hijos, Cooper y Marston. Y la tercera fue de 2012 a 2017 con la modelo estadounidense Crystal Harris, de 31 años de edad. Hugh Hefner tenía la edad de 91 años. Descanse en paz, Hugh Hefner.